¿Qué anda haciendo, tío? Hijo de la chica, ¿qué anda haciendo, chibala? Oye, ando, ando. Voy a hacer un cervechato. Este. Es que ando bien, amaneza. Se me escucha la poza, es ella. Hijo de la chica, voy a andar buscando. Un tiempo de encina. Encina como esta, mira. Ay, joder, chingada, si la abro. Hijo de la chica, voy a hacer encina que se me cabra. Ay, me voy a tirar de nada. Ese, ay, caray, ando bien, ando bien sacodálico. Apes, ande, lleve bares, eh. A todos, tal vez, domingo, para que me entiendan. O sea, la chica, ¿y cuál es la chica de taragüena? Este, pachale. Pues voy a hacer un cervechito ahorita. Este, oigan, los enveto, los enveto ahí. Fíjense, vine a comprar unas cosetas, unas robertas un genioce año nuevo. Este, vine para acá. Dije, oye, me levanté con la actitud. Bien amanecido, dormí como cuatro segundos. Por ahí más o menos, cuatro segundos. Este, y yo dije, me voy al HB. Ay, pues es un cervechito. Oigan, los enveto. Los enveto a que hagan lo mismo. Para que no anden de las dos decimos en otras casas. Hijo de la chica, luego llegan, este, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, pues es un cervechito. Ah, caray, llegamos buena hora. No, que llegamos buena hora, lárgate. Ay, que sea, trae las galletas, llega con algo. Hijo de la chica, llegan cenadita. Y luego quieren a llenar, deja de eso. No quieren el frijol. Anda, ven crudo. No, no sientes por ahí un menudeto. Hijo de la chica, pues aquí no es restaurante. Hijo de la chica, uno sí, ven amanecido, madruga. Oye, para que el otro llegue así, nomás queriendo tragar. Ancina no se vale para la beta. Hijo de la chica. No, deja de eso. Los chivalos, ancina, que ni siquiera la abeja los deja salir a pestear. Y también llegan de guerrero. Ni salen, ni nada. Ni juegan a una mesa ahorita en la mañana. Y todavía quieren que uno tenga la comida lista. Oye, esa vaporera está bonita. Está bonita, pues mandársela ya a la princesa. Para que nos enseñe a dar tamaleto. No, no, no. Hay que echar un doce. Un doce. Está muy chiqueta. Está muy chiqueta. Oye, ahorita le dije a la muchacha. Le dije, este tipo ya ha hecho una bronca. Dice, it's not time. Le digo, yes, it's time. Todos los días, it's time para tragar merda. Todo, siempre. Dice, it's not time. No se la podemos vender. Ay, chinga. Oye, ya desceden por medio aquí en la tienda. Mejor voy a comprar los bombosetos. También. ¿Cómo ganan el conde? Bueno, ¿qué es, tío? No, pues en cine es. Oye, no, pero una masequeta. Voy a agarrar dos para mandárselos a la baby. Para México. Lo que. Ah, voy a llevar unos.